Ahora que pasan los tanques, ¿no? Verdad que lo que nosotros no hacemos en este canal no lo hace a nadie. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que me escuchen bien porque esto está llenísimo, llenísimo, llenísimo de gente. Es que hoy aquí en España se celebra el Día de la Hispanidad. Y entonces yo vine para acá porque como yo nunca he vivido este tipo de celebración. Vine para acá a ver cómo era esto, cómo se celebraba, qué me encontraba por aquí. Así que nada, les doy la bienvenida un día más y empezamos ya. Día de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de España se celebra el 12 de octubre en conmemoración al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y como es la primera vez que estoy aquí en este país, yo no podía perderme esta celebración. Este es un día festivo en todo el país, un día de celebración, un día que es histórico. Antiguamente esta fiesta nacional se denominaba Día de la Hispanidad o Día de la Raza. Y en el año 1982 se publicó un real decreto denominado Fiesta de España y la Hispanidad. A ver, lo primero es que el desfile comenzaba en Plaza La Castellana, pero como hay tantas personas, el metro, o sea, no paraba en la estación de Santiago, en la Bebo, paraba una estación ante el nuevo ministerio. Y desde aquí me quedé porque si no, no iba a pasar ni dos caballos. Vi pasar a los caballos, pasó el rey también. Esto está llenísimo de gente por todos lados. Ustedes no son capaces de imaginarse la cantidad de gente que hay aquí ahora mismo. ¿Ven a hablar? Miren un poco. Miren un poco. Miren un poco. Bueno, ustedes vieron a la gente aplaudiendo ahí todo eso, yo mezclada ahí, a tope. Pasaron unas guagas así como militares adentro. Y todo el mundo en realidad decía, viva España, viva España. ¡Viva! No, porque es pena, porque es un pobo. Pero no importa. Yo me subo porque si todo el mundo dice, viva España, porque yo también te voy a decir, viva España, porque gracias a España he podido y estoy logrando muchísimas cosas y muchísimos sueños. Así que viva España y viva el día de la hispanidad. ¡Ay! Me quería caer, compro una bandera española, pero no me dio tiempo. ¿Me dio tiempo? Ven, compro una bandera española, con mochela aquí adelante, con el estabilizador, con el agua, porque esto me queda un largo camino, un largo recorrido para poder salir de aquí. Me voy a ver por dónde me voy y me estoy viendo. ¡Ay, mi madre! Madrid es una ciudad tan grande, habitan personas de todas partes del mundo. Por eso este día lo celebramos todas las personas que vivimos aquí. Y yo me siento incluida en este evento. En este día se realiza un desfile militar tradicional. A ver, yo llegué un poco tarde al desfile. Había muchísimas personas y no me dio tiempo a ver el desfile desde el principio. Lo sentí con tanta emoción y vi que las personas decían, ¡Viva España! ¡Viva España! Y yo me sentía, no sé cómo explicar la sensación, el sentimiento. Me sentía feliz, me sentí libre, me sentí muy bien en este desfile. ¡Suscríbete al canal! A ver, lo que estamos haciendo ahora es lo siguiente. Estamos caminando al concierto de camino. Se está riendo. Nos tuvimos que bajar del metro porque ha sido un nivel de locura, fatal, horrible. Tantas y tantas y tantas y tantas personas. Mucho obvio. Mucho obvio que estamos pensando para regresar, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque tenemos que coger el metrónico. ¿Tuvieron que dirigir adentro del metro? ¿Tuvieron que dirigir? No, no quiero hablar. Fatima, lo que está contando es que nos tuvimos que bajar como cinco paradas antes porque había, o sea, estaba tan lleno el metro porque hay demasiadas, demasiadas personas. Claro, al consiguiente ser en un lugar tan céntrico, además el público, se podrán imaginar la cantidad de personas que hay aquí. Y entonces cuando salimos Fatima se sorprende porque hay una señora que estaba como... Dirigiendo a las personas, no, hasta aquí no, múntense por allá. Y entonces ella se sorprendió muchísimo. Yo también, lógicamente, porque nunca había visto eso, pero... Eran muchas, pero muchas personas. O sea, tú no se la corre para salir hoy. Claro, si el consulto es gratis. Y es Camilo. Mira ya las calles, aquí están, mira. Que sea de lejos, te vamos a ver Camilo. Aguántame el teléfono, entrame para allá. Venga, te voy a ir andando vinando, ¿vale? Venga. Mira, no hay un sustituto. Ay. Tutu, nadie como tú. Ay, ay. Vamos, Space. Es que esa canción me gusta. No lo he escuchado oíndole. La tribu está aquí. Vamos, corre. Estás cantando tutu, nadie como tutu, no hay un sustituto. Mira la gente, sí, ahí lo aprecian, eh. Mira, ahí se lo pueden apreciar a la gente. Hay cuatro singapulatias, pero no. No lo puedo. Yo te apreso con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Y el concierto del cantante Camilo para mí ha sido un sueño hecho realidad. Porque en mi país yo ni podía tan siquiera soñar con ir a un concierto así de forma gratuita. A ver uno de los cantantes preferidos míos. En Cuba es imposible, o casi imposible, que vayan cantantes así a hacer conciertos gratis. Hubo un tiempo que sí pasaba, pero eso era cuando yo era más joven que realmente ni me acuerdo. Y aquí ese concierto lo viví con tanto amor, con tanto cariño. Habían personas desde por la madrugada para esperar el concierto de Camilo. Habían personas con niños. Habían personas de todas partes porque fue magnífico ese concierto. Yo solamente pude estar un rato porque después yo pensé que cuando se vayan toda esta cantidad de gente y cojan el metro, es mejor irse temprano. Solamente estuve un pequeño rato, pero ese pequeño rato lo disfruté como si fuese una niña. Me sentí muy bien y todas las personas que estaban ahí se sintieron muy bien también. Y eso es algo que siempre me voy a llevar en el corazón. Bueno, este video va a ser un poco un mix de todas las cosas que he acumulado en estos días. A ver, acabo de salir de la marcha por el diario de la hispanidad en España. Me gustó la experiencia que viví. Me emocioné cuando la gente decía, ¡Viva España! Y yo, ¡Viva! ¡Viva España! Y entonces lo que hice fue venir caminando desde donde yo estaba, por nuevos ministerios, hasta aquí, hasta Plaza de Castilla, caminando y caminando y caminando y caminando como una loca que soy. Porque, ¿qué pasa? Que el metro estaba abarrotado de personas. Entonces, o esperaba que se vaciara el metro. Claro, cuando se vaciara, todas esas personas que estaban ahí, iban directo al metro. Entonces, iba a ser un poco pesado entrar al metro en ese momento. Decidí mejor caminar con calma por todas esas calles, ya para por aquí. Ahora aquí lo que voy a hacer es buscar algún lugar así para comer. Ahora veremos. Hay una cosa que me impresiona muchísimo y es... Eso lo vi también cuando fui a la marcha en Chueca, a la marcha del video gay. Lo vi ahora también. Cuando se organiza algún evento de este tipo, ya sea una marcha, ya sea un concierto, lo que sea que ellos hagan, es increíble el nivel tan grande de organización que hay. Que una vez que termina esta marcha que ustedes vieron, las personas, al momento, y hay una persona con un autoparlante que ya la actividad finalizó, se empiezan a reorganizar otra vez el metro. Y además de eso, en las calles empiezan como que a quitar todas las barandas esas de hierro que tienen, que están ordenadas para que las personas pasen por ahí. O sea, para que pasen la gente en la marcha y las personas se paren detrás y todo eso. Al momento en que se acaba, vienen todas las personas a recoger cada hierrito de eso. Vienen a limpiar todas las calles al momento, es al unísono. O sea, se acaba una cosa y al momento ya todo está limpio otra vez. O sea, que tú vas a pasar por donde estábamos ahorita y tú vas a ver todo limpio y ordenado otra vez. Es increíble el sentido de pertenencia y la organización tan grande que hay en este país. Todavía me quedo loca con todas las cosas que voy viendo, pero me gusta. Me gusta porque es una ciudad tan grande. Hacen eventos grandísimos y aún así, nada más se acaba el evento y vuelve la misma organización. Me encanta. Eso mismo pasó el día que fui al concierto de Camilo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Se acaba el concierto, vuelven a recoger todo. En un momento determinado puede ser que hay muchísimas personas, que el metro está agarrotado de gente y aún así, ponen a los custodios fuera del metro para que por aquí no pases, o ven por aquí, o sale por allá, o tal cosa. Todo está ordenado. Aquí todo está ordenado. Los míos. Estoy superando, tengo puesta el teléfono. Aquí. Me tenía puesta ahí. Ahora lo que vamos a hacer es comer algo. Pero es un hombre que no tengo medida. Dios. Así que por aquí hay muchas cafeterías que puedo ir. Yo realmente lo que quería hacer era coger en medio otra vez, irme hacia Plaza del Sabio. Pero dije, bueno, ya ahora que se implace el castillo, a lo mejor puedo ir a un lugar por aquí, se queda a comer algo. Y ya después me voy. Lo que vamos a hacer, yo sé que por aquí hay muchas cafeterías, muchos restaurantes. Vamos a entrar a ver qué veo. Vamos a ver. Dios. Ustedes vieron que por la mañana yo tenía puesto un abrigo verde porque hacía muchísimos frías. Bueno. El frío se fue. Calor otra vez. Aún así, ando con mi abrigo para más tarde porque más tarde se que va a hacer frío otra vez. Así el clima está todo... ruquísimo. Y nada, vamos a ver cuándo lo usamos. Vamos a pisar por aquí. Y vamos a seguir por ahí a ver qué nos encontramos. Lo que pasa ahora es lo siguiente. Al haber tantas opciones y tantos lugares que tú puedes entrar a comer. Miren, ahí estoy viendo Taco Bell. Taco es un euro. Ya por ahí me da la tentación de entrar y comerme un taco. Qué rico. Por aquí, al lado de la estación esta de metro, hay muchísimas cafeterías también que venden muchísimas cosas. Ay, me dan ganas de comer. Que me dan ganas de comer todo. Y por aquí, hay como algunos restaurantes así, cafeterías. Dios. ¿A dónde me meto aquí ahora? No sé. Mira, hamburguesa. Vamos a ver aquí qué dice. Mira, aquí hay un menú del día. Ensaladas, callos. Ensaladas, callos o esto. Escalope de pollo, huevos, bebida, más pan. Vamos. Esto está bien. Vamos a seguir buscando. A ver, no nos casemos con el primer lugar. Con el primer lugar del día. La verdad que soy lo mejor que he inventado en la vida. Riquísimo. Vamos a cruzar. Bueno, miren, aquí hay otro menú del día que se ve bastante bueno. Dice, primer plato, garbanzo, espagueti, salmorejo o berenjela. Yo pediría los garbanzos. De segundo, ternera, entrecote. Huevos. Pediría ternera. Y pan bebida. Y postre o café. Mmm, tentador. Me lo diría. No sé. Vamos a entrar. A ver qué tal aquí adentro. Bueno, al final nos quedamos aquí. Te puedes sentar dentro. Como pueden ver. Pero yo preferí sentarme aquí afuera. A degustar el menú. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Miren, yo escogí sentarme afuera. Precisamente por estar más al aire libre. Me gusta. Aquí tengo los árboles que me dan tranquilidad. Primera vez que me siento aquí. En este perrito de aquí. Está pegando su dueño que está adentro. Y nosotros estamos aquí. Me gusta el ambiente que se siente aquí. Me gusta el menú. Por solamente 12,50. Disfrutas de una buena comida. Porque los garbanzos son una buena comida. La carne de tendera también. Las papas fritas también. El refresco que nos va a faltar. El pan que está exquisito. Y todavía me falta el postre o el café. Que vamos a ver qué pido. Yo creo que me voy a pedir un café. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y al final sabemos que lo más probable es que me pide un café. Es una muy buena opción. Y que me gusta el lugar. Y el ambiente de tranquilidad. Bueno. Después de gustar ese exquisito menú. Que fue el que me ha dado toda la energía del mundo. Para continuar con el video. Porque después que terminé de comerme. Ese menú que ustedes vieron. Transmití un en vivo. Que se lo voy a dejar por aquí. Porque este video va a salir el sábado. Y el en vivo lo hice hoy. ¡Qué en vivo más lindo! Decidí hacerles ese en vivo. Porque yo tenía que subir video hoy miércoles. Y no me dio tiempo a hacerlo. Por problemas y cosas que he tenido ajenas externas a esto. Entonces decidí hacerles un en vivo hoy. Y ese en vivo ha quedado tan bonito. Tan lleno de magia. Tan lleno de energía. Tan lleno de vibras lindas. ¡Miren cómo he terminado! Como hoy se celebra aquí lo que les estoy diciendo en el video. El día de la hispanidad en España. Hoy las personas están de fiestas. Es un día festivo. Todo el mundo está en la calle. Todo el mundo está celebrando. De hecho, días anteriores ya se han hecho otro tipo de celebraciones. Como ese concepto de Camilo que ustedes vieron que yo fui. Y otro tipo de celebraciones más en distintos lugares. Y hoy fue como el desfile en la calle de la Plaza La Castellana. Que bueno, pudimos solamente ver un pedacito. Porque no nos dio tiempo de llegar a más. Eso estaba... Pero no importa. Pudimos grabar un poco. Y entonces decidí hacerles ese en vivo hoy. He terminado con esta cara de felicidad. Que me ven. Porque yo cada vez que transmito en vivo con ustedes. Me lleno de tanto amor y tanto cariño. Que... ¡Estoy contenta! Y estoy contenta. Además de eso. Porque cuando empecé a transmitir en vivo. Se me puso una mariposita aquí en la mano. Y yo dije... Esta es la señal de la buena suerte. Para empezar el en vivo. Y cuando lo terminé. Justo aquí en el Palacio Real. Empezaron a sonar las campanas. Y yo... Esta es la señal de que al final del video es aquí. O sea... Y... Me siento tan feliz. Que quiero compartírselo a ustedes. Y... Y me siento contenta. Entonces espero que hayan disfrutado el video del día de hoy. Yo he disfrutado muchísimo grabarlo. Disfruté muchísimo la comida. Estaba... Exquisita. El servicio también. Muy bueno. Esos garbanzos. No tenían comparación con nada en el mundo. El café también estaba exquisito. Ay... Todo estaba riquísimo. Todo estaba riquísimo. Ay... Estoy feliz. Y vamos para mi casa, pero... Ahora no me dan ganas ni de ir. Ahora me dan ganas de quedar por aquí. Así. A pensar en la vida. Estoy feliz, caballero. Gracias por acompañarme siempre. Gracias por transmitirme tanto. Ustedes dicen que yo les transmito a ustedes. Pero en realidad... Siempre les digo. Es algo mutuo. Si yo transmito para allá. Ustedes transmiten para acá. Y entonces me nutro. Nos nutrimos a ambos. Porque ustedes se entretenen conmigo. Pero yo como ustedes me lleno de vida. Y entonces por eso los videos salen tan... Qué tonta. Que estoy hablando mucho. Niña, vayate ya. Estoy hablando demasiado. La gente pasa por aquí y te miran. No importa. No importa nada. Ay, Dios mío, caballero. Que los quiero muchísimo. Gracias por estar en el video el día de hoy. Gracias por acompañarme otra vez. Gracias por tanto apoyo. Por tanto cariño. Por tanto todo. Por todo. Gracias. Gracias siempre. Y nada. Les mando muchísimos besos. Me da risa porque ahora mismo acabo de pedir el envío. Y acabo de decir lo mismo. Y ahora estoy despediendo el video. Que no tiene nada que ver con el envío. Y creo que lo dije lo mismo. Vení, me acuerdo. Llevo una hora hablando. Lo de la canta. No, en serio. Los quiero muchísimo. Miren. Desde aquí. Les mando muchos besos a todos. Y a cada uno de ustedes. Y nos vemos próximamente. Gracias por la buena vibra. Por la energía bonita. Gracias por todo. Se les quiere. Y desde aquí. Desde el día de la hispanidad. Una cubana en Madrid. Les manda todo su amor. Todos sus besos. Todos sus besos. Todas sus buenas energías. Para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.